Hoy nos hemos venido hasta la plaza de España de Castelseras donde mañana comenzará la feria antaño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana plenamente veraniego, el que vamos a tener por delante para disfrutar de todo tipo de actividades, aunque eso sí, les recomiendo que en las horas centrales del día, tanto mañana como el domingo, tengan cuidado, ahora les explicaré por qué. Vamos a tener un fin de semana en el que el calor, el intenso calor, va a comenzar a ser noticia, sobre todo a partir de mañana, pero vamos a ver por qué esta tarde todavía pueden producirse chubascos tormentosos que no afectarán a todo el territorio, pero que sí que allí donde se produzcan pueden ser localmente de cierta intensidad. Mañana la situación cambia y tendremos un ascenso de temperaturas, calor, valores que se acercarán a los 34-35 grados, sobre todo en las zonas bajas del territorio y ausencia de precipitaciones. Comenzaremos además a tener esta calima que ya empieza a ser algo evidente hoy este polvo en suspensión y vamos a ver porque el domingo más de lo mismo, siguen subiendo las temperaturas, noche cálida la que tendremos del sábado al domingo, así que bueno, el domingo ausencia de precipitaciones una vez más, cielos despejados y por lo demás, pues bueno, volverá a ser noticia del intenso calor y ya se superarán incluso los 35 y 36 grados en zonas bajas del Bajo Aragón histórico. Y aunque debido a esa calima, ese polvo en suspensión procedente del desierto del Sahara no vamos a tener una visibilidad excelente, sí que nos despedimos con un refrán que dice cielo de junio limpio como ninguno. Que pasen un feliz fin de semana.